Nos comieron todo Mira, mira ¿Cuál es el bobito? Usted tiene una familia arriba Si me cagan Mira, ese tiene un bebé Un bebé, mamá, tiene un bebé El bebé monkey Siete veces al día Y este se ha quedado arriba el izote Ay, yo no tengo comida ¿Todo bien? ¿Te quedaste sin comida, mamá? Si te mochi, mamá Mira, este también tiene un bebé Sí No lo tire, no lo tire Deja que se sienta seguro Titi, mira Titi, mira para acá Para tirarte una foto con la mamá y el bebé Mira para aquí Titi, mira para aquí Titi, mira, aquí Titi, mira para ahí Titi, mira para allá Oye, ¿tienes comida para allá? Dijo, vamos a ver ¿Tienes comida para allá? Oye, ¿está? ¿Tienes comida para allá? Con la leche Muchacha, como si nada Muchacha, como si nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.